Felicidades nuevamente señores, felicidades a los agraciados, a todos los agraciados, a todos los que pudieron cantar también bingo con este 66 en la leiza, a todos los que cantaron bingo del grupo VIP, a todos los que jugaron este 66 en la quiniela palé. Felicidades, muchas felicidades señores, a todos los agraciados. Bendiciones.